Soy Félix Burgos, enfermero, doctor por la Universidad de Barcelona, del Hospital Crigo y Provincial de Barcelona y trabajo en el laboratorio de función pulmonar, en el centro de diagnóstico y soy especializado en función pulmonar. La EPOC es una enfermedad obstructiva que limita al flujo aéreo, es una enfermedad respiratoria crónica que tiene una larga evolución. Fundamentalmente debida a la inhalación de partículas y de estas partículas el tabaco es el gran responsable de la generación de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC tiene una prevalencia de aproximadamente el 10%, pero eso es muy variable, depende de la población y del lugar, depende del país, existe una mayor o menor, pero en general se habla de entre el 10% de la prevalencia de la enfermedad en la población en general. El tabaco es el gran incitador, el que genera esta enfermedad y que causa esos daños respiratorios que van generando esa cronicidad a lo largo del tiempo y que generan la enfermedad obstructiva crónica, que es una enfermedad evolutiva que tarda sus años en generar esa enfermedad y que, por lo tanto, va haciendo de manera lenta y sostenida y la mayoría del tiempo, al inicio, silente, quiere decir que no se nota. La EPOC se diagnostica fundamentalmente por clínica, porque es un proceso claramente que se puede diagnosticar, pero se ha de corroborar con la espirometría forzada. La clínica es clara, la clínica son sujetos en general de más de 40 años, 35 o 40 años, que tienen tos, espectoración, una ligera disnea, falta un ahogo, un pequeño ahogo, y que describen mucosidad, que arrancan mucosidad. Esa clínica ya nos está sospechando de que puede haber algún problema, porque ni la tos es normal, cuando uno tose es que reacciona delante de algo, toser y arrancar mucosidad no es normal y, por lo tanto, esos signos están diciendo que hay algo que está pasando. Si delante de esa clínica y que hay tabaquismo se sospecha que puede haber enfermedad por una obstructiva clónica, la EPOC, lo que hay que hacer es colaborar con la espirometría, que la espirometría es una técnica muy sencilla y que permite realmente certificar si existe la enfermedad o no la existe. Desafortunadamente o desgraciadamente altísimas, sobre todo en la población donde deberíamos hacer incidencia, que es la población más joven y que, por lo tanto, todavía no ha desarrollado una evolución importante y ha afectado realmente a su calidad de vida, a su trabajo, a su función, a la calidad de vida en general. Y eso estamos hablando de un 70%. 78% depende de hombres y mujeres. Hay mayor infradiagnóstico en las mujeres que en los hombres y existe, por desgracia, porque cuando uno tose, como decía, o cuando uno arranca mucosidad o tiene la sensación de que tiene más ahogo que el resto de la población, de sus amigos, de sus compañeros con los cuales va a caminar o va a pasear, debería plantearse que algo está pasando y nunca se consulta al médico. Y eso produce infradiagnóstico. Y ahí es donde creemos que se debe incidir en el infradiagnóstico. Claramente con una mayor utilización de la espirometría. En primer lugar, también con campañas sensibilizando a la población de este hecho, del hecho que le decía de que si uno tiene tos continuada, no cuando está resfriado, en un episodio de una viriasis y que, bueno, se ha resfriado, sino de manera continuada, tos por las mañanas, tos por la noche, cuando se levanta, arranca mucosidad, ese signo nos está diciendo que algo está pasando. Entonces, lo primero es que debería consultar al médico. ¿Cómo no es fumador? Habitualmente lo que hace es decir, ah, ya sé que me va a decir que tengo que dejar de fumar. Es cierto, es la primera recomendación. De hecho, el mejor tratamiento para la EPOC es dejar de fumar. Ese es el primer tratamiento. Podemos ayudar con otros, pero sin el dejar de fumar, se va a quedar cojo. Entonces, una vez hecho eso, lo que hay que hacer es plantearse, hacer campañas de que la gente sea consciente y, a nivel médico, a nivel hospitalario, existe una. A nivel hospital no es el lugar adecuado donde diagnosticar la enfermedad, porque la gente, como decíamos, de 40, 45 años, con algún síntoma no se visita en un hospital. Si es caso, se visita en la atención primaria. Los médicos de atención primaria tendrían de tener siempre el reflejo de preguntar, ¿usted fuma? Pregunta sencilla, ¿fuma desde hace años? ¿Cuántos años? Y a la que tuviera esas preguntas contestadas positivamente, es decir, ¿tose? ¿Arranca mucosidad? Y si coinciden varias preguntas de ellas, habría que hacer una espirometría, porque esa es la mejor solución. Hacerla y en la atención primaria, cuanto más joven antes. Porque entonces, sí, dejar de fumar y sí, tratar, va a tener un gran efecto y nos va a prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y en segundo lugar, buscar otros elementos, otros lugares donde poder hacer detección precoz. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algún estudio y hemos trabajado en hacer detección precoz en farmacias. Exactamente el mismo proceso. Personas que fuman, que tosen, que tienen algún síntoma, invitarles a hacer una espirometría. Y si esa espirometría, vuelvo a decir, es sintomática, es positiva, quiere decir que hay limitación, dirigirla al médico de la cabecera para que tome acciones. Dejar de fumar, como decía, como primer objetivo, y segundo, empezar con tratamiento para mejorar.